Salmo 73, 21 al 26. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Quiero que por tan solo unos minutos centren su atención en el versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Porque esa es la definición de desánimo con la que quiero que trabajemos. ¿Ven las tres partes de esa pequeña frase? Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne, que significa que hay un componente físico en el desánimo. ¿No es la verdad? El cuerpo se debilita, hay fatiga, hay un sentimiento de apatía y letargo. En segundo lugar, y mi corazón, que significa que hay una dimensión espiritual, emocional del desánimo. Nuestros corazones están desalentados, desanimados, tristes, consumidos. En tercer lugar, desfallecen. La palabra significa llegar a un fin, estar agotado, carecer de recursos. Es como si tu vida fuera un tanque, dentro del cual está el agua que tú necesitas para refrescarte, y alguien removiera el tapón en la parte inferior y ésta se escapara en su totalidad. Esta palabra en hebreo, kalah, significa llegar a un final, estar agotado, carecer de los recursos para enfrentar los problemas y la vida. La pregunta ahora es, ¿es la incredulidad la raíz de esa experiencia de desánimo? Y con 10 minutos para predicar aquí, estoy pasando mucho por alto. La respuesta es sí y no. En otras palabras, no es simple. Pero yo voy a escoger una frase simple, una que viene de las Escrituras, porque necesitamos guías claras y sencillas de acuerdo a las cuales debemos vivir. Creo que esta frase es sencilla y cierta. La incredulidad es la raíz de ceder al desánimo. No voy a entrar a discutir el origen del desánimo porque es muy complejo. Donde quiera que sea su origen, la resignación, la aceptación, el no dar la batalla espiritual para combatirla y la negligencia en colocarnos la armadura de Dios, se fundamentan en la incredulidad. Ahora, quiero ilustrar esto brevemente mirando el Salmo y luego a Jesús. El Salmo 73, 26 contiene esta verdad. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Dice literalmente, desfallecen. No pueden desfallecer. No hay un pueden implicado en este verbo hebreo. Dice sencillamente, mi carne y mi corazón desfallecen. Estoy desalentado, estoy desanimado, estoy a punto de perder la razón. Y luego viene el contraataque espiritual en la siguiente frase. Pero Dios. Así que aquí tenemos a este hombre. Le removieron el tapón de la parte inferior del tanque de su vida. Su corazón y su carne están casi agotados. Y él dice, quizás con su último aliento, pero Dios es la roca o fortaleza en mi debilidad, en mi desfallecimiento y mi porción es para siempre. Por lo tanto, mi punto es que de donde quiera que provenga este desánimo, es la incredulidad la que no dice, pero Dios. Es la incredulidad la que no pone resistencia. Es la incredulidad la que no tiene el escudo de la fe y la espada del espíritu y batalla. Esto podemos decirlo con claridad basados en la Escritura. Mi cuerpo está herido, mi corazón es casi muerto y por la razón que sea, no voy a ceder. Voy a confiar en Dios a pesar de que carezco de fortaleza. Salmo 19.7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra de Dios es dada para reactivar las almas. Las almas de los santos necesitan ser restauradas y reavivadas. Esto significa, la palabra de Dios ha sido dada para restaurar el ánimo cuando el desánimo llega. Vayamos a Jesús. Veamos Mateo 26.36 y los versículos que siguen. Quedémonos con Jesús durante unos minutos en Getsemaní. Acabamos de celebrar la cena del Señor. Unas horas más tarde, Jesús está en Getsemaní y lo que está pasando ahí es quizás la lucha espiritual más grande en la que un alma humana haya podido incurrir o podría incurrir. Satanás sin duda se ha acercado. ¿Recuerdan lo que dice después de que Jesús fue tentado en el desierto? Se apartó de él hasta un momento más oportuno. ¿Cuándo creen ustedes que fue ese momento? Yo creo que es ahora. Y creo que él no solo se acercó. Puedo apostar a que reunió a todos los miembros más poderosos de su malvado ejército. Pueden estar seguros de que los dardos de fuego que Pablo menciona en Efesios 6 salieron despedidos en descargas en contra del alma del Hijo de Dios en tanto que él se arrodillaba luchando por su fidelidad. Observen el versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús está tan afligido, atribulado y triste? Juan 12, 27 dice, ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Yo creo que el texto nos indica cuál era la naturaleza de la tentación. Satanás estaba disparando descarga tras descarga a la mente de Jesucristo. Y llegaron a su mente pensamientos de Satanás tal y como este es un callejón sin salida, el calvario no es más que un agujero negro, va a doler como jamás le ha dolido a ningún ser humano y estas granujas no valen la pena. Estos pensamientos provenían del malvado corazón de Satanás e iban a la mente del Hijo de Dios. Satanás quiere crear en Jesús un espíritu de desánimo que se hunda en una resignación sin ninguna oposición y dice, no va a funcionar, no hay razón para avanzar nunca más. Ahora quiero que pensemos por un minuto acerca de esta batalla y la comparemos con los discípulos. Jesús es un hombre sin pecado, de acuerdo con Hebreos 4, 15 y 2 Corintios 5, 20. Él nunca pecó ni en pensamiento, emoción u obra. No tuvo pecado. Esto significa que la agitación emocional que estaba experimentando en este momento es la respuesta adecuada para el tipo de tentación extraordinaria que estaba experimentando. El pensamiento demoníaco de que el calvario es un agujero negro sin sentido, vacío y sin propósito, es tan horrendo que debería provocar un gran shock en el alma del Hijo de Dios, así como en la tuya y la mía. Es como una bomba. Satanás deja caer bombas en el mar tranquilo de nuestras vidas. Y si se trata de una bomba atómica, en el momento en que esta explota, crea una onda masiva de shock que golpea antes de que las ráfagas mortíferas comienzan a abrirse paso en la vida de las personas. Esto es lo que yo diría que en la vida de Jesús no es pecado. La onda de shock de la tentación satánica de que la muerte del Hijo de Dios sería inútil es tan poderosa que lo golpea, lo tumba. Ahora, lo increíble acerca de esto es que la palabra utilizada aquí, que él estaba turbado, es la misma que se utiliza para los discípulos. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos, no se turben. Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. O en Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando lo leí ayer, me dije, espera un minuto. Hay algo que tengo que entender. Estoy diciendo que el Hijo de Dios, que no tiene pecado, puede turbarse. Misma palabra. Pero él le dice a los discípulos que no se turben. Es como si Satanás estuviera dejando caer una bomba, la misma bomba sobre la experiencia que tuvieron Jesús y los discípulos. Ellos estaban a punto de desanimarse porque Jesús se iba a ir y parecía que ellos iban a volver a pescar de nuevo. Aquí no hay reino. Esto es algo inútil. Nada bueno ha sucedido y ahora quien pensábamos era nuestro mejor amigo y Señor se ha ido. Y Jesús dice, no se turben. Y sin embargo, él estaba turbado. ¿Es esto una contradicción? ¿Está bien que Jesús se turbe y no está bien que los discípulos se turben? No creo que haya contradicción alguna. A continuación, les explico cómo lo relaciono. A los discípulos, Jesús les está diciendo, cuando una bomba caiga en su vida y Satanás le dé una pincelada de color a la onda de shock con el negro de la desesperanza, no se rindan. Crean. En otras palabras, él les dice, contraataquen, no dejen que se turbe vuestro corazón. Ataquen, crean en Dios, crean también en mí. Él no está diciendo que esta primera onda de shock que puede golpearle o alar el tapón de su vida no va a llegar. Él está diciendo, contraataquen, crean, tomen mi paz, escuchen lo que yo he dicho, consulten la palabra de Dios. Yo les mostraré el camino de la vida. Ahora, con respecto a Jesús, nadie sabía mejor que el Hijo de Dios que si no contraatacaba inmediatamente la onda de shock de tentación satánica de Satanás acabaría con él. Es así que para terminar, quiero que miremos cuidadosamente cómo respondió Jesús a la tribulación de su alma y al ataque satánico a su paz con Dios. Aquí veremos cinco pasos. A medida que menciono estos cinco pasos de Mateo 26, 37 y los versículos que siguen, quiero que traigan a su mente qué es lo que más amenaza su tranquilidad. ¿Qué es lo que con más frecuencia provoca en su propia vida sentimientos de desánimo o desaliento? ¿Cuál es la bomba que Satanás deja caer con más frecuencia en su vida? Luego, a medida que menciono estos cinco pasos que el Señor Jesús tomó cuando le cayó la bomba en su vida, quiero que ustedes los trasladen inmediatamente a su experiencia porque son todos relevantes. ¿Bien? Hay cinco de ellos. Número uno, Jesús escogió algunos amigos cercanos para estar con él. Versículo 37 dice, y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así que no se retire, él tomó el círculo interno, sus amigos más preciados y de más confianza y se apartó con ellos. Número dos, él abrió su alma a ellos. Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Me imagino que se quedaron con sus bocas abiertas. Su rey les había confesado su debilidad. Él abrió su alma con ellos. Número tres, él les pidió su ayuda para la batalla espiritual. En el versículo 38 en la segunda parte dice, quedaos aquí y velad conmigo. Otro texto dice, orad y otro, no os dejéis entrar en tentación, permaneced aquí y luchad conmigo, luchad conmigo. Número cuatro, él abrió su corazón al Padre en oración. En el versículo 39 dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Está bien orar para que la bomba que ha caído sobre tu vida sea retirada. Es lo correcto, sea lo que sea que Satanás te haya arrojado, está bien decir, quítamelo Padre. Tú eres más fuerte que él. Y por último, número cinco, su alma descansó en la soberana o sabiduría de Dios. Segunda mitad del versículo 39 dice, pero no sea conforme a mi voluntad, sino la tuya. Así que aquí está la lección. Cuando Satanás deje caer una bomba sobre la paz de tu vida, las ondas del shock inicial que significan la respuesta emocional no son necesariamente pecado. Lo que es pecado es no hacer lo que hizo Jesús cuando le cayó la bomba en el huerto de Getsemaní. El pecado es ceder a la depresión. El pecado es no tomar la armadura de Dios. El pecado es no librar la batalla espiritual. Pero Jesús nos muestra otra manera. No es indolor ni pasiva y quiero que lo sigamos en la misma manera. Permítanme resumir para cerrar. Número uno, busca tus amigos de confianza. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tu anillo interior? Número dos, abre tu alma a ellos. Número tres, pídeles que luchen contigo, que declaren la guerra, que te apoyen, que velen y oren contigo. Número cuatro, vierte tu alma al Padre. Y por último, número cinco, descansa en la soberanía de su sabiduría. Pase lo que pase, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción por siempre. Concluyo con esta imagen. Manténganla en sus mentes. La lección de la vida de Jesús y la lección de los Salmos es la siguiente. Cada cueva en la que ustedes se encuentren, deambulando, sintiendo rocas, cayendo, pisando, golpeando la cabeza, cada cueva en la que ustedes se encuentren es un túnel que se abre en gloria. Se abre en un día como hoy en el cielo, con el sol brillando y la hierba verde y las aguas fluyen, siempre y cuando no se sienten en la cueva y apaguen la vela de la fe. ¡Gracias!